Bienvenidos sean al canal, donde te contamos lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo, suscríbete y activa la campana. Trump llama al partido republicano a unirse detrás del movimiento MAGA. Mis amigos pues en medio de un desfile de candidatos republicanos que se lanzaron a las primarias, entre ellos Ron DeSantis y James Scott, Donald Trump llamó a la unidad del partido detrás de su figura. El expresidente se expresó en un video, en el que aseguró que es el único candidato capaz de vencer a Joe Biden en noviembre del 2024. El ingreso de DeSantis a las primarias no cayó muy bien en la campaña de Trump, que rápidamente salió a adcarlo con anuncios y mensajes en Truth Social. A poco más de un día de que el gobernador de Florida arroje su sombrero dentro de la contienda, recaudó más de 8 millones de dólares, a lo que sumará a sus otros 110 millones que ya tenía listos para utilizar. Amigos a pesar de que Trump sigue liderando en las encuestas, habrá que esperar unas semanas para determinar cuál es el impacto del gobernador del Sunshine State en los sondeos. De más está decir, las primarias pueden ser muy cambiantes. Por ejemplo, a esta altura en la carrera de las elecciones del 2008, los favoritos a ganar la nominación de su partido eran Hillary Clinton, T.I. Rudy Giuliani, R. Cuando todos los delegados fueron contados, ninguno de los dos estuvo primero en la lista. Similar fue la situación del GOP en 2016. A principios y mediados del 2015, parecía que las primarias iban a ser un mano a mano entre Jack Bush y Scott Walker, algo que finalmente no terminó sucediendo. Trump pidió la unión del Partido Republicano detrás del movimiento MAGA. Mis amigos según expresó en un reciente video, tanto Joe Biden como George Soros están esperando unas largas y reñidas primarias republicanas. Para evitar este escenario, el expresidente aseguró que el Partido Republicano tiene que unirse detrás del movimiento MAGA y nuestra exitosa America First Agenda. Las encuestas muestran que estoy liderando el campo republicano por 40 puntos. Y también muestran, muy importante, que yo soy el único candidato que puede vencer a Joe Biden, y le ganaré por mucho, en este momento, por mucho, sumó. Para contrarrestar el argumento de DeSantis que indica que él es un ganador, Trump indicó que él también ganó todas sus elecciones. Recuerden, hicimos dos elecciones y ganamos ambas. Lo hicimos mucho mejor la segunda vez y estaba amañado, sumó. Con tu apoyo hoy aseguraremos la nominación republicana para que podamos concentrar toda nuestra energía y recursos en derrotar al corrupto Joe y recuperar la Casa Blanca en 2024. Si no lo hacemos, nuestro país estará en problemas como nunca antes hemos visto, finalizó el video. Y tú dime, ¿qué opinas? Gracias por visitar el canal, suscríbete para más contenido, y activa la campana de notificaciones para que estés al día con lo último en noticias de Estados Unidos y del mundo. A continuación, aquí te dejo otras noticias que podrían ser de tu interés. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.